Bien, vamos a aprovechar este tiempo con Jessica para hablar un poquito más sobre lo que es la ansiedad con cada una de sus variables. Jessica tiene algunas preguntas que hacerme, Jessica. Bueno, la primera pregunta es ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es un trastorno que se produce muchas veces por situaciones que se nos presentan en nuestras vidas y la manera como nuestro cerebro responde a ellas. Nuestro cerebro está diseñado para defendernos, para mantenernos vivos y tan pronto hay situaciones que parecen una amenaza para la existencia de uno mismo, el cerebro activa un sistema de alarma o de alerta para cuidarse. Y ese sistema de alarma o de alerta lo que procura es, como decía anteriormente, mantenerte viva a través de huir o luchar. Entonces, eso puede convertirse en un estado ansioso, aunque hay otro tipo de ansiedad que es mucho más prolongada. Entonces, ¿la ansiedad te manda a huir o a actuar? En realidad, te pone en alerta. O sea, tú puedes sentir ansiedad por un examen que vas a tener y eso te predispone o te da ánimo para que te prepares. Te puede poner en alerta si tienes un compromiso de dar un discurso o dar una disertación. Entonces, puedes sentir ansiedad, algo de miedo que te va a ayudar a prepararte y estar alerta. O sea, que la ansiedad en sí no es mala. Es mala cuando ya se convierte en un trastorno. Ok. Entonces, ¿la ansiedad es un sentimiento necesario, una emoción necesario? Es necesario, realmente. Ahora, el tema es cómo lo manejas. Porque hay personas que pueden tomar un tema, una preocupación, un problema y lo extienden y lo convierten como parte de su vida diaria. Por ejemplo, una persona que va al médico, el doctor le dice que sus análisis van a dar el resultado dentro de dos semanas. Y le va a decir entonces si tiene cáncer o no. ¿Qué pasa durante esas dos semanas? Se mortifica, sufre. Sufre mucho y los pensamientos vienen una y otra vez. Si cuando llega ese día de la noticia, le informan al paciente que sí tiene cáncer, es posible que si sigue pensando y pensando y pensando, va a desarrollar entonces un trastorno ansioso que ya sí se convierte en una enfermedad emocional. Entonces, ¿cómo sucede este trastorno ansioso? O sea, ¿qué son los síntomas? Bueno, hay varios. Por ejemplo, uno de los más comunes es que nos volvemos rumiantes en el pensamiento. O sea, una persona que espera que en cualquier momento ocurra algo. Digamos, una persona que tiene una... Seguimos con el ejemplo de la persona que va al médico, dice que la van a operar. Y entonces, todo el tiempo previo a la operación, la persona se la pasa pensando una y otra vez. Y va dibujando o creando en el futuro diferentes escenarios, pero todos esos escenarios son de catástrofe. ¿Y qué pasa si ocurre esto? ¿Y qué pasa si ocurre aquello? Y esto entonces hace que a la persona incluso le afecte físicamente porque hasta le quita el sueño. Y incluso hasta en ocasiones le pueden dar hasta ataques de pánico. Es importante saber que la ansiedad es una preocupación por el futuro. Y entonces dejamos que sea el cerebro que haga los escenarios. Y comúnmente son escenarios negativos. Y una cosa que hemos aprendido es que en el 95%, 98% de las veces, todo lo que uno se plantea como los escenarios, como los que uno cree que va a ocurrir, y que uno se preocupa, no ocurre. No ocurre. Y así. Entonces llega a ser una enfermedad cuando se convierte en algo que te afecta tus actividades cotidianas. Porque es normal que tú digas, bueno, voy a tener un examen para mi licencia. Por ejemplo, cuando te tocó tu examen para la licencia, ¿cómo te sentiste? No, ansiosa. Igual, estaba pensando en eso, pero no daba como tantamente tampoco. O sea, no era que todo el día estaba pensando en eso. Bueno, pues, al contrario de las personas que ya tienen el trastorno de ansiedad, es que se pasan el día entero pensando una y otra vez, una y otra vez, y no pueden pensar en otra cosa. Solamente pueden pensar en eso que va a ocurrir y usualmente no piensan en que van a tener éxito, sino que piensan en todas las posibilidades negativas que va a haber en su futuro. Wow. Entonces, ¿conocen personas que están pasando por eso? Sí, sí, varias personas. Hay muchas situaciones. En realidad, es muy difícil que una persona que tenga, por ejemplo, un problema con la ley, que lo inviten a un juicio y que no sabe si luego del juicio la decisión que va a tomar el juez. El juez puede tomar la decisión de dejarlo preso. Y entonces, no importa que el juicio sea para dentro de tres meses, dentro de un año, es muy difícil que la persona pueda como sencillamente olvidarlo. Ahora, muchas personas me preguntan, ¿qué hago entonces? Porque tengo el problema y estoy, piensa que piensa, piensa que piensa, ¿qué puedo hacer realmente para controlar esas emociones? Y en realidad sí hay algunos ejercicios que podemos hacer y no está mal realmente preocuparse. Lo que está mal es el estar constantemente pensando, repensando, repensando, convirtiéndolo como si se quiera en un pensamiento rumiante. O sea, que no lo soltamos nunca y nos afecta nuestra interacción con los demás y nuestro estado de ánimo. A los pensamientos hay que darle un espacio. O sea, si en realidad es importante, pues en realidad no vamos a decir que no sea importante cumplir con un compromiso académico, un compromiso financiero, con la familia o algo así. Pero sí, se toma un tiempo para pensar. Puede decir, voy a dedicarle media hora a pensar en esto. Y escribe todos los diferentes escenarios. Es bueno escribir. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo que puede pasar es esto, o esto, o esto. Y analizamos. Si ocurre esto, ¿cuál sería entonces la salida? Si ocurre aquello, ¿qué es la salida? Y después que se terminó ese tiempo que dedicaste para pensar, dediqué una hora, ya se acabó el tiempo. Ahora en adelante, cada vez que venga ese pensamiento intrusivo, le digo, no, ya el tiempo tuyo pasó, ahora me toca seguir adelante con la vida, seguir siendo una persona más larga. Perfecto. ¿Qué te parece esa idea? Sí, mejor. Pero estaba pensando, Si una persona que tiene esos pensamientos piensa, mejor pensar lo peor para que suceda algo mejor. Y si piensa lo peor, me va a salir como completamente diferente. En realidad con eso nos estamos castigando. Porque es que, ¿qué es lo que pasa? El cerebro tiene una reacción ante el miedo. Te doy un ejemplo. Si tú piensas que en la oscuridad, atrás de una cortina, hay un monstruo muy grande que te va a hacer daño, aunque tú no lo estés viendo, el cerebro tuyo va a activar lo mismo sistema de alarma y de defensa que si lo vieras realmente. Entonces, si tú te preocupas por el futuro constantemente, pensando, me va a ocurrir aquello, me va a decir esto, me van a decir aquello, me van a castigar, voy a recibir, voy a ir a la cárcel o todo esto, tu cerebro se va a mantener tan alerta como si hubiera ocurrido. Y eso es terrible, porque entonces tú te estás castigando. O sea, te va a pasar días, meses, castigándote por algo que al final no va a ocurrir. Y si ocurre, bueno, va a ser un 5%. De que un 95% o más de lo que tú piensas como escenario catatrófico, no ocurre. O sea, hay cosas que sí son ya definitivas. Por ejemplo, si es que tú dices, bueno, tengo que pagar mi vehículo, la mensualidad, pero me quedé sin empleo, quedarme sin empleo, me lo van a quitar. Bueno, ya eso es algo que no hay mucha como manera de escaparse, porque si tomas el tiempo sin pagar, ya sabes que formate un documento y te lo van a quitar. Pero en la mayoría de las cosas de la vida, en la mayoría de las cosas que nos preocupan en la vida, si nosotros dejamos que sea la ansiedad que toma la decisión por nosotros y dejamos que esos pensamientos vengan una, una y otra vez, entonces podemos llegar incluso hasta lo que es el ataque de ansiedad. ¿Tú has escuchado lo que es el ataque de pánico, el ataque de ansiedad? Sí, sí. ¿Ha visto a alguien que ha parecido esto? No, no he visto a alguien, pero sé que es como que todas las emociones, todos los pensamientos se juntan en la cabeza y ya como que la persona no encuentra una salida de todos los pensamientos. Es como una sensación como de muerte, o sea, como que te vas a morir, como que te falta el aire, como que comienzas entonces, tu corazón comienza a palpitar más rápido. Pero esta parte de la que ya lo mencionas, la hiperventilación, es porque el cerebro lo que está pensando es que hay realmente una amenaza contra tu vida, aunque no sea real, pero ya tú creaste todo el escenario y el cerebro lo creyó. El cerebro comienza a mandar más oxígeno a los órganos y por eso entonces comienza el corazón a latir más. ¿Pero por qué lo hace? Porque el cerebro piensa, como viene una amenaza, aunque no la vemos, pero ya se creó la amenaza, tenemos que preparar al cuerpo para la defensa, o para huir o para luchar. Entonces, para huir y luchar, tú necesitas tener más oxígeno en tus músculos, entonces necesitas que los músculos estén más preparados, que los ojos estén más listos, todos cada uno de los sentidos tuyos se ponen en sentido de alerta para luchar o para huir. Y entonces cuando todo eso llega, y si tú no corres, si no luchas, entonces se quedan todos esos oxígenos dentro de ti, y entonces te ocurre lo contrario a lo que es el sentimiento de asfixia. En la asfixia es que te falta aire, en la hiperventilación tienes demasiado aire dentro de ti que tienes que sacarlo. Entonces eso es lo que se llama el ataque de pánico. Cuando llegamos a esos niveles, ya es una señal de que realmente nuestras preocupaciones, nuestro estrés es demasiado alto. El estrés juega un papel grande, porque el cortisol, que es la hormona del estrés, es lo que el cerebro manda a la diferente parte del cuerpo para alertar y decir, oye, hay un problema, tenemos que defendernos o tenemos que huir, porque tenemos que mantenernos vivos. Entonces por eso es importante que si usted, cualquier persona que vea este video, siente de que está dedicando demasiado tiempo, se está preocupando demasiado por el futuro y creando escenario catastrófico en el futuro, tiene que buscar la manera de dominar los pensamientos, no dejar que los pensamientos los dominen a usted y sus acciones. Por eso es importante que si no tiene a alguien que le ayude, que busque ayuda profesional, que busque un psicólogo, un psiquiatra, que de seguro que le propondrá ejercicios y terapias que le van a ayudar a que usted pueda calmarse a través de ejercicios de respiración, a través de otros ejercicios como la escritura y todo esto, y que usted pueda realmente poner en la dimensión correcta el tamaño que tienen los problemas. Porque si usted no logra dominar sus pensamientos y ser amo de lo que piensa, entonces hoy tendrá una razón para sentirse ansioso y mañana tendrá otra, tendrá otra, tendrá otra, y eso le va a afectar sus relaciones en todo sentido. Sí, así es. Y si no saben si están sintiendo ansiedad o qué están sintiendo, pues pueden seguir buscando y averiguando junto con nosotros y aprendiendo con el psicólogo de Silverio más sobre esto. Sí, de hecho le voy a poner en la descripción de unos enlaces de diferentes lugares o páginas en internet gratuitas donde usted puede hacerse una evaluación propia, un test, para ver realmente qué tan ansioso o ansiosa es usted, don Luis. Gracias por seguirnos y le animamos a continuar con nuestro programa y con nuestro canal Salud Emocional con Julio Cervantes. Gracias.